¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 por un momento que dice que esta siguiente canción dice las tres ramitas ¡Vamos! 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 A buscar un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor. A buscar un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor. A buscar un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! O sea, te lo sé, te lo sé, ¿y lo sé? Te lo sé, te lo sé. ¡Vamos a tener esta noche para la mañana! ¡Vamos a tener esta noche! ¡Vamos a tener un rinconcito en el año! ¡Vamos a tener un rinconcito en el día! ¡Ole que lo he hecho! ¡¿Vamos a tener una buena especialidad? ¡A un rinconcito en el día! ¡Yeah! ¡In este momento! ¿y a quien quieras comer y ULTU, ¡Buenas y cocinas! carguesada vamos a mandar un saludo para el autorionista de los Morales Boys, ¿por qué es el que no ha ganado? es probable que venga muy pronto felicidades a todos los que nos cumplieron años, anegesarios, o por lo tanto la primera vez que quiero ver ¿Habéis visto a mí en cualquier lugar? ¿Quieres un barrio? ¿Quieres un barrio? ¿Quieres un barrio? Un barrio Un barrio ¡Gracias! 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 Vamos a seguir hacia abajo ¡Nachito Morales! aquí hay muchos músicos, amigos, we have the privilege and the pleasure to have one of the upcoming conjuntos, de los Morales Boys, de Nachito Morales y como está Nachito Morales aquí, les voy a dar unas rolitas de Tony de la Rosa un grito si te gusta la música de Tony de la Rosa you never know who shows up here they're not boys, it's not Los Morales, I'm sorry because they're not boys and they grow men but Nachito's here, he's going to play the accordion you get a three-for-one tonight you get a three-for-one tonight Yo soy el mochila fuerte Que se amanece cantando Con su botella de vino Y su baranga jugando Si quieren saber quién soy Pregunta en cielo al cupido Yo soy el muchacho que vive Pregunta en cielo al cupido Yo soy el muchacho que vive Pregunta en cielo al cupido Yo moriendo me tomo las copas Para entrar a la gloria más de mí Yo moriendo me tomo las copas Para entrar a la gloria más de mí Pregunta en cielo al cupido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y'all havin' a good time out there. Y'all havin' a good time out there. Let me hear you. Thank you. All right. All right. Hard-working people make some noise out there. Where's Flavio? Flavio's asleep? All right. Let's go. 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 Okay. We're not here for a long time. I'm here for a long time. We're not here for a long time. We're here for a long time. We're here for... Hola amigos, un bolerito para todos ustedes, un bolero de los relámpagos del monte de Cornelio Reina, eso que dice mil noches. No, no, no. Uno de mis compositores favoritos, Correndelio Reina Después de tantas noches de amor lo sufrimiento Por no saber de ti Y a ver, contigo he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasarán la noche Y pasarán la noche Y tú jamás verás He oído que te sigo adorando Oye, contigo he esperado Y a los pies de amor Por no saber de ti Y a ver, contigo he olvidado Tampoco traicionado Y si he hablado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y продолжim Y tú jamás verás Pero yo, aunque te sigo adorando ¡Gracias! 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 El corazón, este fuego del amor, se trae un pello. El estudio, no ha ganado, se entiende que el tiempo enamorado. El estudio, no ha ganado, se entiende que el tiempo enamorado. El estudio, no ha ganado, se entiende que el tiempo enamorado. Y si dices que te va a dar, Dios que te vaya a abrir. No te caes, no me digas tu corazón. El fuego del amor, se trae un pello. El fuego del amor, se entiende que el tiempo enamorado. El fuego del amor, se entiende que el tiempo enamorado. El fuego del amor, se entiende que el tiempo enamorado. El fuego del amor, se entiende que el tiempo enamorado. El fuego del amor, se entiende que el tiempo enamorado. El fuego del amor, se entiende que el tiempo enamorado. ¡Gracias! 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 Por la noche, por querer en una risa, uno destruye cada día al despertar. Y ando de alto, en un día a tu cuerpo se va, y ahora, si no me vas, viviendo los pies, descansaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias aquí,ités! ¡ Championship de Ads! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a losромoyotes! ¡Gracias a los maestros! Mis amigos, tengo una invitación para otro domingo voy a estar maybe'r los chachos y un servidor processed como ustedes pero primero quiero decirles, les tengo una sorpresa a todos ustedes de aquí en unos 15 días van a venir y van a cambiar el dance floor ok, we are going to do a brand new dance floor for you guys we are going to cross the pure pan para que lo vayan bonito todos and no more pie you guys all good for that? otra cosa, como músicos les voy a decir una cosa ok you guys, gracias Néstor Cadena i recorded them a couple of times at the beginning of the year when we were here the last time hey, Tricex Fabio Longoria